Arriba el pelotazo largo, viene a atacar Cerro Largo por la punta derecha, lo va almarcando para tirar afuera cuando atacaba, cuando presionaba por la derecha, cuando quería llegar el futbolista furtado, tiro de esquina, punta derecha que va a tomar Cerro Largo y allá lo veo a Galeto, allá sube Gianoli, tiene mucha talla Cerro Largo, atención, va Silveira está subiendo Rafa García a buscar el golpe de cabeza, le va a pegar a la pelota desde el costado Brian González, ya la acomodó en el disco blanco, vendrá el envío contra el área ¿Quién lo toma a Gianoli? Ahí va el argentino Bartoki, ¿Quién lo toma? A Lugo Silveira en el área allí lo está agarrando Frata, va a venir el envío, viene el centro, viene... ¡Gol! 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 ¡Gol del Cerro Largo! ¡Mauro Brasil! Apareció en el área, vino el centro desde la derecha, tal vez no sea el más alto, pero aprovechó la posición, tal vez no sea el más largo, pero fue el más rápido en el área, se metió por delante de Hugo Silveira ganó la posición, el capitán la fue a buscar arriba, ganó la ubicación y le dio con el parietal izquierdo venció al arquero, no la pudo sacar el número 9 que decían que estaba en la línea del arco y la pelota va al fondo de las mallas y Cerro Largo, que buscó en el arranque de la primera parte encuentra sobre el final del primer tiempo la apertura del score a los 47 minutos, Cerro Largo 1, Fenixero, apareció Mauro Brasil A pura potencia, ¿no? Arrastró a sus marcadores el centro del cepillo González desde la derecha, para que ingresara el zaguero, el capitán del equipo Arachán y haga justicia con lo que se viene viendo justamente en este primer tiempo está ganando el equipo Arachán, tres puntos fundamentales ¡Hábitas! ¡Hacemos la vida más fácil! Cumprimos cinco minutos del segundo tiempo, marcador de Simancu, uno más para atender gana Cerro Largo por 1 a 0 la pelota viene para Silveira, Silveira para Villar Villarra lleva engancha para adentro, pasó de uno escapo de dos, tocó a la derecha, atención, hace un grito de gol se viene Cerro Largo por el otro, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Qué jugada de Villar! ¡Qué jugada de Villar! Escapó de uno, escapó de dos y después la tocó como con un taco de Villar entre los centrales y apareció para ganar, para escapar del zaguero para eludir al arquero, para abrirse González Brian González, el número once se fue por la derecha del golero, lo dejó por el camino y Cerro Largo está ganando por 2 a 0 si es que González está habilitado Cerro Largo 2, Fenix 0, ¡apareció Brian González! Sí, pero el que apareció antes fue Villar, lo veníamos destacando había sido el mejor del primer tiempo se vino de derecha hacia el medio, en diagonal dibliando, gambeteando, dejando hombres por el camino metió un pase filtrado para que se metiera en diagonal el número once, González dejaba por el camino al arquero y con poco ángulo definía muy bien para marcar el segundo gol en este segundo tiempo la tónica del partido era idéntica a los primeros 45 minutos, estaba jugando mejor el equipo local y rápidamente lo transforma en diferencia en el tanteador Habitat, hacemos la vida más fácil Bárbaro, gracias a todos quienes están en sintonía con la radio del fútbol, con la gran cadena oriental en todo el territorio gracias por estar siguiendo la emisión de fútbol al máximo con Redoro, más de 70 emisoras, con Libertadores en salto con Radio Celeste en la Florida, Estados Unidos va devolviendo con golpe de cabeza en el fondo Brasil recupera Feni, pelota al medio, va para Da Silva va jugando para Campo, está en el área, va a tirar ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Ocampo, campo, 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 la pelota hacia la izquierda él la arrancó, él la terminó, la llevó Campo, se la entregó a Da Silva Da Silva tocó hacia el medio, entrando a la puerta del área mayor Ocampo la acomodó de derecha, se perfiló para la izquierda despegó de zurda, arriba, para vencer el arquero descuenta Fénix, se pone el partido ahora gana Cerro Largo, pero 2 a 1, Agustino Campo él la empezó, él la empezó a 25 metros del arco con un taco, asistiendo a Da Silva que realmente entró bien en este equipo de Capurro después lo asiste a un campo que define Bárbaro en una buena racha del número 30 del equipo de Capurro para darle un dramatismo a este partido que parecía estaba cerrado, pero ahora Fénix se pone en partido ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!